¡Alen Hernández! ¡Fuerte aplauso para él! ¡Ese aplauso más fuerte! No vendrá nadie, ¿eh? Sí, sí. Espera, espera, un paso aquí a la luz. No vendrá nadie si se creen que les tengo que obligar a subir, ¿eh? No, pero si es que además es un caramelo, o sea, yo como niño grande que soy, yo veo un columpio o un trapetil y me lanto, sí, sí. Alba Flores, bueno, me olvidé a recuperar la anide. No soy tan bueno como él, utilizando el tapetío, pero vamos, sí, el niño siempre sale. Tenemos cosas en común, ¿eh? Mi padre vendía vino, tú. ¿Ah, sí, eh? Sí, claro. Bueno, pues el jamón, el jamón acompañado de vino. Bueno, sí, te estaba escuchando ahí detrás y me has hecho emocionarme. Yo creo que es la mejor entrada que he hecho en ninguna entrevista con todo ese recuerdo. Siempre me emociona. ¿Ah, sí? Sí, sí, todavía lo tengo muy a flor de piel, el haber hecho este cambio, ¿no? Este cambio de vida, esta elección y que creo que empatiza mucho con el personaje, aunque yo no me lo imaginaba, pero al final empatiza mucho con el personaje de la película, de plan de fuga, de que en un momento dado de tu vida tomas un camino y hay algún día en que te das cuenta de que estás en una cámara acorazada y no sabes cómo salir de ahí. Entonces, ¿qué sacrificio estás dispuesto a hacer por salir de esa cámara acorazada o si te quieres quedar ahí y seguir con lo que ya está marcado y quedarte dentro de esa cámara que te está asfixiando o te está agobiando y no eres capaz de salir de ahí? Sí, o sea, sí que me siento identificado y te agradezco la entrada a la entrevista porque me ha emocionado. Estás feliz. Estoy muy feliz. O sea, que estás tocando las estrellas, porque también tendrás a alguien que te, no sé, que te hace difundirte con el yo, ¿no? Siempre, siempre tengo esa mirada a las estrellas, esa mirada al cielo, o sea, a la tierra, al cielo, es bueno saber dónde estás. A veces lo olvidamos o no sabemos bien dónde estamos, ese es el problema. Porque tu trabajo tiene luces y sombras, ¿no? Siempre decía Nacho Aninri, lo complicado, la obra que interpretan es eso, es que la protagonista tenía que elegir entre las luces de un plató o la luz del día, ¿no? Sí, como todo en la vida vas a pasar momentos duros y vas a pasar otros que hay que saber disfrutarlos también. Y ahora es un momento que quiero disfrutar. ¿De la luz de los focos? ¿De la luz de los focos? ¿Quieres disfrutar? Bueno, es una consecuencia, ¿no? La luz de los focos es una consecuencia de la vida esta que he elegido tener y que realmente me está dando muchas alegrías. Pero también es peligrosa, ¿no? Porque uno puede caer en la vanidad, porque te adulan, puede caer en muchas tentaciones. Sí, eso ya va con la persona y con la educación que te han dado tus padres. Gracias a Dios, pues mis padres me han educado muy bien con los pies en la tierra y he aprendido a trabajar muy duro y a valorar lo que tengo y sobre todo valorar la familia y los mejores amigos. Eso es indispensable. Mis padres, Juan y Antonia, pero bueno, ya se fueron. ¿Los tuyos cómo se llaman? Pepe y Loli. ¿Están ahí? Sí, están. Pues saludales. Hola, mamá. No sé, del deciros algo así, de repente es daros las gracias por estar aquí, por haberme dado la libertad en un momento dado de realizar mis sueños y entonces, no sé, os debo todo, evidentemente. Me parece fantástico, porque yo hay cosas que me quedaron por decir y luego a uno le sabe mal, sobre todo a una madre decirle, te quiero, porque los hombres somos un poco, nos costaba mucho y por eso pensé, al final en el programa siempre diré, te quiero, irá por aquel te quiero que nunca dije en su momento. Sí, es que no es fácil a veces, parece mucho más fácil en las películas que en la vida real decirte quiero y a mi madre, además, en especial, que lo está pasando muy mal por la enfermedad de mi padre, mi padre tiene Alzheimer y entonces, bueno, a mi madre, evidentemente que cada día la quiero y cada día la quiero más. Eso es mágico, porque la palabra te quiero tiene tanta fuerza y tanto poder, arriba, que hace que las personas se superen y soporten lo que parece imposible. Por eso el mundo va como va, porque hay pocos te quiero de verdad. Bienvenido a ese teatro circo cabaret de la ilusión. Arriba, vamos, valpino. Arriba, vamos, valpino. Arriba, vamos, valpino. Es un rato más raro que nunca haya sido, ¿sí o no? Me encanta, me encanta. Yo soy muy fan del programa, ya desde hace mucho tiempo que lo seguí, yo estaba pensando a ver cuándo me invita Tony Rovira a venir aquí, porque han venido amigos míos y amigas aquí al programa. Bueno, Mario Casas estuvo hace tiempo, Javi Gutiérrez. Además se sale en la película y que es un gran amigo. Es uno de los personajes claves en plan de fuga en la película y además hace una interpretación sublime en la película y sí, yo esperaba a ver cuándo me dicen de ir a mí. Si tú me hubieras dicho, quiero ir, ya habrías estado aquí. Arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¡Vafia! ¡No! ¡Toma! ¡Hala! 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 El próximo lunes en este plató grabamos a Antonio Carmona, que regresa a este programa. Si quieres venir, te vienes y compartes con él, pues una tarde-noche inolvidable. ¡Hala! Mira, vamos de cine. ¡Qué bonita! ¿Sí o no? Acción. Cuando suena la claqueta, señora, para usted aún podría haber una oportunidad en el cine. ¿Sí o no? Siempre se está a tiempo. Nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde para entrar en el cine. Es simplemente que algún director de casting o alguna directora de casting le entre por el ojo y va directa. ¿Sí? Sí, bueno, esto funciona a veces muchas veces así, que algún director de casting se le ocurre a alguien que podría encajar con algún papel en alguna película, que lo puede ver en cualquier sitio, en la parada del mercado. O sea, oye, yo creo que... Y se lo comenta al equipo técnico de la película o al director, a ver qué te parece si le hacemos una prueba. Y entonces, mira, estas cosas pasan, ¿no? A mí me habría gustado ser actor también, ¿eh? Tú lo eres ya. Bueno, pero... Tú lo eres. O sea, esa presentación que has hecho antes... No entiendo nada, es naturalidad, ¿eh? Pero porque a lo mejor no te has planteado el dar el salto de aquí al cine, pero tú eres actor. No es tan fácil, ¿eh? Primero que no estés preparado. No, no es fácil a nivel técnico... Tú te preparaste, estudiaste. Sí, hombre, sí, yo estudié interpretación, sí, en el Colegio de Teatral de Barcelona, sí. Ajá. Y yo no he estudiado nada, lo mío todo... Pero es igual, hay muchos actores autodidactas... Bueno, la pintura lo soy. Y le voy a exponer en países y... En fin, tenía una carrera ya de pintor y luego, pues, decidí probar en los medios para comunicar cosas. O sea, que... Ajá. Pero quizá ahora ya empezar de actor, ya no me darían oportunidad. Nunca sabes. Bueno, Fernando Colomo estuvo nominado al Goya, actor revelación, hace... No sé si los Goyas anteriores, ¿no? Siempre ha sido director. Y ahora... Se puso detrás de la cámara, o sea, delante de la cámara y lo nominaron al Goya a mejor actor. O sea que... Bueno, un director debe ser también actor, ¿no? No tiene por qué, pero sí que tiene que entender muy bien a los actores. Y hay veces como... Bueno, a lo mejor si lo extrapolamos al fútbol, claro, dicen que los entrenadores que han jugado a fútbol son mejores entrenadores porque entienden muy bien a los jugadores, la psicología de los jugadores, ¿no? Y de cómo motivarles y de cómo entenderles a lo mejor en la derrota más que en la victoria. Y entonces a lo mejor un director no está de más que sepa cosas de interpretación, sí. ¿Ha entendido bien el director de esta película? ¿Ha entendido bien tu parte interior y la ha sacado? Iñaki de Ronsoro me ha sacado lo mejor de mí y por otra parte ha frenado muchas cosas de mí para interpretar al personaje que interpreto en plan de fuga porque es un tipo tremendamente granítico, hermético, distante, frío, que solo se abre en muy determinados momentos, ¿no? Y ese es el acierto del personaje. Es un Robert Mitchum actual, moderno, y tenía su complicación porque yo soy un actor que me gusta dar muchos colores y muchos matices, como en palmeras en la nieve, como estos colores, como estos colores. Le gusta dar colores como estos que tengo yo, mira. Vasco. Exacto. Entonces, me gusta desplegar esa cola de pavo real con muchos colores, ¿no? En las cosas que hago. Y entonces aquí Iñaki lo que se encargaba era de cerrarme esa cola y decir, no, 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 mantente ahí, mantente frío, mantente... Y es el acierto del personaje y lo complicado de enseñar sin mostrar, ¿no? De ver que todo le está pasando por dentro al personaje. Y si viéramos el trailer así de esta manera, ¿no? Maravilloso. Que, por cierto, se estrena mañana, ¿no? Mañana viernes 28 se estrena la película, que estoy un poco nervioso, pero... ¿Estás nervioso? ¿Porque por el peso de ser el protagonista? Hombre, claro, sí, eso tiene bastante que ver, sí. Sí, sí, hombre, yo creo que es aquella criatura, ¿no? Que ha sido pariendo durante todo este tiempo, o sea, ha sido gestando durante todo este tiempo y ahora la vas a parir y tiene ganas de verle la carita, ¿no? A ver qué tal responde el público y, bueno, a ver... Mira, qué bonita canción, mira, arriba. Para calmar, ¿no?, el estado del alma ante el estreno de Plan de Fuga, ¿sí o no? Un grande, yo... Yo te veo bailando y cantando, ¿eh? Sí, me encanta, fancinatra, me encantan los crunes, todo este tipo de cantantes... ¿Cantas? Yo canto... ¿Está el pianista? Yo en mi intimidad sí que toco la guitarra un poquito y canto y al lado de mi perro, en mi casa y esas cosas. Sí que te gustan mucho los animales, el leído, ¿no? Me encantan los animales y en especial mi perro tras tú, es una debilidad que tengo. Aquí tenemos al señor Joan Estrada que viene con su galga o con su perra loba, pero hoy no, ni Estrella ni París no han llegado. Sí, o Inma Cuesta que ahora estoy rodando con ella una serie para Telecinco que se empezará a emitir a lo mejor en septiembre, creemos, que se llama El Accidente. Es un avance esto, ¿no? Es un avance, estoy un poquito de promo. No, está guay. No, pero sí, ella lleva a su perrita rumba, la lleva a ella al set de rodaje y siempre que puede, vamos, no la quiere dejar sola en casa y se la lleva al rodaje. ¿Cómo se llama el tuyo? Trastu. Trastu. ¿Qué es Trastu? Es Trastu, pero bueno, yo, mira, os puedo enseñar una cosa. ¿Qué pasa que lo estamos viendo? ¡Ah, sí, mira! Estaba así, bien botellado de las esparas. ¡Hala! Sí, es un beagle. Ay, paseándolo, ¿no? Que además se liga mucho. Esto es una pieza, se liga. Sí. Es una pieza que me hicieron en Barcelona Televisión, un programa que hacían sobre animales y todo, y entonces me entrevistaron para conocer la experiencia de alguien un poco conocido con sus mascotas, ¿no? Veo que aún eres humilde, ¿eh? Yo soy muy humilde siempre, siempre. Es por educación, o sea, de mis padres, sí. Ya, pero yo creo que, no sé, te vas a convertir en un actor de moda, ya verás. Es como algo que, bueno, ya eres conocido, has hecho muchas cosas, tienes tu categoría, pero de repente es algo que explota, que no se sabe lo que es, ¿no? Y parece que ha explotado. Bueno, es un poco... Eso no lo puedes controlar tú, o sea, el ser más conocido o menos, si no estás pendiente de eso. El otro día yo leía una entrevista que le preguntaban a una reportera qué opinaba sobre Javier Bardem y Penélope Cruz, que eran ya estrellas de Hollywood, y ella decía que ella consideraba que lo son porque nunca habían pretendido serlo, ¿no? Los que pretenden ser estrellas desde un principio son los que se estrellan, y los que no lo quieren ser o no lo pretenden son los que pueden llegar a serlo porque les viene eso trabajando, y les viene luchando y les viene sin querer. Ahora sí que está el pianista, Juan Carlos Benzal, para él. No sé si se va a animar a cantar. Pero yo no sé canciones en inglés, en inglés sé muy poca cosa, no, no, de Frank Sinatra no... No, pero ¿qué sabes? No, de Serrat, vamos a cantar algo de Serrat. ¿Qué podemos cantar? Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón, Te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced, como hojas muertas, que el tiempo arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Darriba! ¿Lo ves? Como yo decía que aún te veía en un musical Sí Esto ya parece La La Land O sea, ya parece Ryan Gosling Protagonizando un musical Sí, no sé Venga, usted no se enamore tan deprisa Es que Jean-Marie Serrat Ha sido la banda sonora Que he tenido en mi casa desde pequeñito Mi madre ha sido siempre muy fan De Jean Manel Y lo he escuchado, vamos, desde que Desde que nací Serrat Aquí no está todo ni mucho menos ¿Cómo? Aquí no está todo ni mucho menos Bueno, pero está lo más relevante Realmente Y ahora falta poner ahí cositas De plan de fuga Cuando ya haya pasado Toda esta vorágine del estreno Y a ver qué tal funciona Sí Que tengo muchas ganas Muchas ganas, la verdad Alguien dice no sé qué de WhatsApp Kini Que quiero su WhatsApp ¿Que quiere su WhatsApp? Sí, eso estaba diciendo ¿Tú te crees que uno viene a este programa a ligar? Pero yo lo decía por lo vagínico Habla con el micro Que yo lo decía Lo decía por lo vagínico Usted lo que es es un descarado Que no es lo mismo Un poquito también Un poquito Sí, pero no lo puedo aguantar en la mirada Me pongo nervioso No sé si es el trapecio O que ha cantado muy bien Lleva Por favor A ver si no me caigo esta vez Cántame No sé si no me caigo esta vez So long ago Oh, I'm screaming out And my dreams will be hurt They will not be pushed aside after To your own Because you won't Listen Oh, listen I am alone out of control I'm not at home in my own own And I try, I try Say what's on my mind you should have known Oh, now I don't believe in you You don't know what I'm feeling More than what you made of me Follow the words you gave to me And now I gotta find my own I don't know where I belong But I'll be moving on If you don't If you want I'll be still There's someone in my heart A melody, a star But I will complete Oh, now I don't believe in you You don't know what I'm feeling I'm on the water You made of me Follow the words you gave to me And now I gotta find my own My own My own My own My own ¡Fuerte aplauso para King y Bigu! ¡Muy bien, muy bien! Me has puesto nervioso Me has puesto nervioso, pues... No sé cómo podría ser actor Yo he durado 15 segundos más ¿Qué haces? Y te doy el WhatsApp ¡Oiga! Eso que la he recortado Ha sido ahí La he recortado porque he dicho Va, venga Así ¿No acapares tanto? No, porque claro, es que a mí cuando ya me acaban, entonces ya no doy el Whatsapp. Vas a estar ahí. Tienes que hablar por teléfono. Yo soy tan respetuoso que no se lo he pedido. Pero tú, como eres un descarado... Bueno, pues me voy a ir a producción y voy a decir, por favor, en... el Whatsapp. Oye, lo que decíais antes... ¿Este es un programa de televisión para venir a buscar quién se enamora de ti o qué? No, es que no se enamora nadie de mí. Pues tienes un problema, chato. De verdad, te lo digo. No, hombre, no te creo. ¿Tú te has enamorado de mí? ¿Pero qué? ¡Kini! Siéntate ahí inmediatamente. Espera, que voy a la public. Pero qué descarada. No, yo lo digo con todo mi respeto. No, que está hecha mi medida, claro. Vamos a la publicidad y regresamos en un momento.